Lluvias de gloria eterna Dígale al que está al otro lado, despierta La palabra que el Señor ha traído hoy se llama despierta Cuando a nosotros nos dicen que nos despertemos Cuando nos decide que despiertes, ¿por qué qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dormidos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos dormidos? Aquí vemos que ella está muy cómoda, ¿cierto? Ella está incómoda, está dormida, está relajada, ¿cierto? O alguien dormido estará estresado, ¿no? ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos conscientes De lo que está pasando a nuestro alrededor Nosotros podemos tener muchas cosas en que pensar Pero cuando nosotros nos dormimos Nos olvidamos de eso, ¿sí? Al otro día que tenemos que ir a trabajar Pero usted no está durmiendo y está diciendo Ay, tengo que ir a trabajar No, si usted está dormido, si cae profundo Como hay gente que cae profunda Está inconsciente, ¿sí? De lo que está pasando No sabe lo que está pasando a su alrededor Para que alguien nos diga que nos despertemos Para que nos despierten Debe haber alguien despierto, ¿sí? ¿Cierto? Debe haber alguien que nos llame, que nos despierte Así que hoy vamos a ver Cómo Dios está llamando a la iglesia Y para qué nos está llamando Para qué Dios nos está despertando Y lo primero que quiero que entendamos Es que todos hacemos parte de la iglesia de Cristo Todos hacemos parte de la iglesia de Cristo ¿Cuál es nuestra tarea? Mostrar a la gente Mostrar a los que están allí Afuera Que no conocen de Dios Que Dios es real Esa es nuestra tarea Mostrar que Dios es ¿qué? Real En nosotros está esa responsabilidad Cada uno de ustedes Es parte de la iglesia El Señor los ha llamado Para ser parte de su iglesia Y tenemos una tarea Que es mostrar a Dios Que Dios es real Esa es nuestra tarea ¿Sí? Que la gente afuera No diga Es que no les podemos mostrar una religión No les podemos mostrar Algo de lo que las personas nos dicen Es uy no Pero es que en la iglesia eso es más aburrido Es que eso no sé qué No Nosotros debemos mostrar que Dios es real Que Dios sana Que Dios liberta Que Dios está con nosotros Que Dios es el que nos levanta ¿Amén? Entonces esta es nuestra tarea Mostrar que Dios es real ¿Pero qué ha pasado? ¿O qué pasa en estos tiempos? Que la iglesia se ha estado durmiendo La iglesia muchas veces está ahí dormida Está relajada Dice Ah si yo voy a mi culto Yo me conecto Cuando no quiero venir a la iglesia Yo voy de vez en cuando a la iglesia Pero se nos está olvidando ¿Cuál es nuestra tarea? Que es mostrar a Dios Que Dios es real Que las personas puedan entender Que Dios es real Y estamos muy cómodos Estamos ahí dormiditos Así bien cómodos Ahí debajo de nuestras cobijitas Ahí tranquilos En nuestra silla Y se nos olvida Nuestro propósito Por el cual Dios Nos puso en este lugar Y quiero que miremos ¿Qué nos dice la palabra de Dios En Efesios 5.14? ¿Qué es lo que el Señor Pide de nosotros? Dice la palabra de Dios Por lo cual dice Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo ¿Qué dice la palabra de Dios? Despiértate O sea ¿Qué quiere decir? Que tal vez si estamos durmiendo Tal vez si estamos ahí dormidos Estamos tranquilitos Pero el Señor pide de nosotros Que nos despertemos El Señor quiere que nos despertemos ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad Porque debemos cumplir El propósito Por el cual Dios nos llamó Entonces la palabra de Dios Nos dice que nos despertemos Y que nos levantemos ¿Sí? Que nos levantemos No es solamente despertarnos Y Sí, yo tengo que hacer Yo tengo que evangelizar Sí, yo tengo que hacer Yo tengo que hacer Pero no lo hacemos Entonces nos da la misma ¿Cierto? Debemos despertarnos Y levantarnos ¿Levantarnos a qué? A llevar la palabra del Señor Y dice Y te alumbrará Cristo Si nosotros Tomamos la decisión Si nosotros cumplimos Esa tarea que el Señor Nos ha puesto ¿Qué dice? Que nos alumbrará Cristo O sea que no Vamos solos Vamos a ir El Señor El Señor va a alumbrar Va a poner esa gracia En nuestras vidas Amén Nosotros necesitamos Alguien que nos despierte ¿Cierto? Así como cuando la mamá Por la mañana Está despertando a los hijos Papito Levántese Levántese que vamos Al colegio O están llamando Al esposo Levántese que nos toca Le toca ir a trabajar ¿Si? Hay alguien que nos está Llamando Así es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está en medio De cada uno De ustedes Y Él está diciendo Despiértese Levántese ¿Por qué? Porque Él está ahí A nuestro lado Para ayudarnos No vamos a ir solos Si nosotros Tomamos la decisión Si nosotros Nos levantamos El Espíritu Santo Nos va a ayudar ¿Si? Entonces recordemos Que el Espíritu Santo Está ahí Llamándonos Está ahí Diciéndonos Levántese Mire Afuera hay mucha necesidad Afuera hay muchos Que necesitan Y usted está ahí Comodito Está ahí muy cómodo Está muy relajado ¿Y qué pasa? No está cumpliendo Su tarea El Espíritu Santo Está ahí Hablándole El Señor está ahí Cuando nosotros Estamos Inquietos A decir Si yo tengo Que hablarle A mi familia Tengo En mí Hay ese deseo Porque mi familia Conozca De Cristo Es por eso Porque nos están diciendo Despiértese Levántese Muévase ¿Por qué? Porque hay necesidad Y vamos a ver Qué nos dice La palabra de Dios En Hechos 1-8 Vamos a ver Qué nos dice El Señor Ahí en su palabra Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra Si el Espíritu Santo Viene sobre nosotros Vamos a recibir ¿Qué? Poder ¿Poder para qué? Para ir afuera Para llevar La palabra De Dios Para ir a mostrar A los demás Que Dios Es real Para ir a llevar Aquellos que necesitan Hay mucha necesidad Nosotros vemos Que hay mucha gente Que necesita Del Señor Que necesita De Dios Entonces cuando El Espíritu Santo Viene a mí Él me da ese poder Yo tengo ese poder De ir A llevar La palabra de Dios De ir a mi familia A decirles Mire Dios es real Mire lo que El Señor Ha hecho en mi vida Tenemos ese poder Para ir Entonces ahí Levante su mano Todos levanten su mano Y digan Espíritu Santo Hoy te pido Que vengas a mi vida Que seas tú Ahí despertándome Y levantándome Quiero recibir Ese poder Para ganar A mi familia Para ganar A mi ciudad Amén ¿Cuántos dan Un aplauso al Señor? Ahora vamos a mirar A qué nos está despertando Cuando la mamá Está llamando A su hijo Lo está despertando Por un propósito ¿Sí? Que es que Que tiene que ir A estudiar Cuando nosotros Nos despertamos Es porque tenemos Que ir a trabajar Todos tenemos Un propósito Por el cual Debemos despertarnos Y vamos a mirar En la palabra De Dios En Isaías 61 Del 1 al 2 Para qué El Señor Está despertando Su iglesia ¿Por qué nos Estará despertando? Vamos a leer La palabra De Dios El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De la venganza Del Dios nuestro A consolar A todos Los enlutados ¿Tenemos tarea? Sí Tenemos mucha tarea El Señor Nos está despertando Y nos está diciendo ¿A qué nos está despertando? Así que tenemos Mucha tarea Hay mucha necesidad ¿Será que hay Personas enfermas? Sí hay personas enfermas ¿Hay hogares Que se están destruyendo? ¿Hay personas allí En las cárceles? Sí ¿Cierto? En todo lugar Nosotros vemos Que hay la necesidad De la palabra De Dios ¿Pero será que Eso nos está Importando? ¿O lo estamos Dejando pasar Por alto Y estamos diciendo Sí Mi vecino Está enferma Pero Que vaya Así como dicen Por ahí A veces Ojalá aparezca Un cristiano Y le hable Y ore por ella ¿Será que así Estamos nosotros? Estamos diciendo Sí Hay necesidad Pero no estamos Haciendo nada Y cada uno De nosotros Somos responsables La palabra de Dios Nos está diciendo ¿A qué El Señor Nos está despertando? Debemos ir Nosotros tenemos El poder Como ya tenemos El Espíritu Santo Nosotros ya conocemos La palabra del Señor Nosotros ya lo recibimos Nosotros ya sabemos Que si estamos enfermos Vamos a la presencia Del Señor Y allí El Señor Nos levanta Si estamos En un problema Vamos a la presencia Del Señor Si tenemos Una dificultad Algo por lo que Nosotros decimos Uy no Pero es que De esto no puedo salir En la presencia Del Señor Dios está ahí Para levantarnos Pero de qué Nos sirve a nosotros Saber Que el Señor Nos levanta De qué nos sirve Saber Que tenemos Un Dios real Que tenemos Un Dios poderoso Si no lo compartimos A los demás Si no lo quedamos Solo para nosotros Es necesario Despertarnos Hay necesidad El mundo Está pasando Por unas circunstancias Muy difíciles Todo El tiempo está Cambiando Muchas cosas O sea Lo que era Antes Que uno veía Mucho O sea El tiempo Era muy sano Ahorita han salido Muchas cosas Que uno dice Uy Señor ¿Cómo irá a ser El mundo En unos 10 años En unos 15 años ¿Cómo estará? Pero si nosotros Nos despertamos Como iglesia Si nosotros Tomamos Esa arma Poderosa Vamos a las personas ¿Qué va a pasar? Va a haber Una transformación El Señor Va a venir Va a transformar Nuestra nación En estos días En la vigilia Se hablaba también De las señales Antes del fin Y mirábamos Todo lo que dice La palabra Las señales Que están diciendo Que van a pasar Antes del fin Antes de que venga Cristo Y miramos Que muchas cosas Ya se están cumpliendo Que los terremotos Que las guerras Hay muchas cosas Que se están cumpliendo Entonces vemos Que la venida Del Señor Está cerca Y nosotros No podemos Como iglesia Quedarnos dormidos Porque si nos Quedamos dormidos Hasta nosotros Nos podemos quedar Podemos estar En la iglesia Podemos venir Muy lindos Y muy todo Pero si no Estamos con el Señor Si no estamos Preparados Si no estamos Llevando la palabra ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar Nuestra familia Se puede perder Nuestra familia Que está ahí Hablemosle A nuestra familia Que nosotros Haya ese dolor Que digamos Uy Señor Si fuera Así no venga Cristo Así no venga El Señor Pero ahorita Vemos que accidentes O sea Muchas cosas Donde la gente Se muere O sea Necesitamos Decía una vez Un tío mío Decía Para morir El único requisito Es estar vivo Si Entonces Todos Estamos Ahí El Señor Está ahí A las puertas Despertémonos La gente Necesita De Dios La gente Necesita De nosotros Que nosotros Ya conocemos No nos quedemos Callados No nos quedemos Ahí dormidos Imagínese Usted Despertarse Tener que ir A trabajar Y decir Ay no Que pereza No Yo hoy No voy a Trabajar Porque tengo Pereza No Yo tengo Sueño Yo hoy no voy a Trabajar No cierto Así tengamos Pereza Así no hayamos Dormido bien Lo que haya sido Se levanta a trabajar Porque tiene que cumplir Así mismo que sea Con el Señor Con la tarea Que Dios nos ha puesto Que saquemos un tiempo Que saquemos un momento De decir Le voy a hablar A una persona Aún con nuestro testimonio Cuidemos nuestro testimonio ¿Por qué? Porque la gente Está mirando Cómo Actuamos nosotros La gente está mirando Nosotros Qué hacemos Si verdaderamente Hemos cambiado Porque hay muchas personas Que dicen No y yo Pa' qué me vuelvo Cristiano Si es que Él es peor Que yo Cuidemos Nuestro testimonio Despertemos Nosotros Estamos llamados Para cumplir El llamado Del Señor Amén ¿Cómo nos levantamos? Para nosotros Levantarnos Hay un proceso ¿Sí? Nos suena el celular O me llaman Y Me levanté Y ya Quedé ahí Mejor dicho De pie Quedé listo No Hay un proceso ¿Cierto? Ese proceso Es que suena O el celular O me llaman Y uno que dice Cinco minutos más Yo creo que eso Nos pasa a la mayoría Unos cinco minutos más Pasan diez minutos Porque no son cinco minutos Y empezamos ahí En la cama Como a pensar Abrimos los ojos Eso es un proceso El de despertarnos El de levantarnos Es un proceso ¿Sí? Abrimos nuestros ojos Nos estiramos A ver Estírese ahí En su lugar Como desperezándose Estírese Estírese Sus pies ¿Sí? Nos estiramos Ahí en la cama Quedamos otro rato Ahí pensando Si tenemos tiempo ¿No? Porque si está esto Toca rápido Estírese Y párese ¿Sí? Entonces nos estiramos Ahí nos levantamos Nos sentamos Ahí en la cama Y piense ¿Sí? Todo es Un proceso Así mismo Es con el Señor El Señor Nos está llamando Él nos está diciendo Despiértese El Espíritu Santo Está ahí Bueno Despiértese Hacer lo que yo Lo envíe a hacer Entonces nos despertamos Decimos Ay sí Yo tengo que salir A evangelizar No esta semana Sí voy a salir A evangelizar ¿Qué va a pasar? Entonces ya vamos A levantarnos Voy a decir Sí voy a salir Entonces ya salgo Esta semana Voy y hablo A alguien Le llevo la palabra Del Señor Y empiezo A hacer la tarea Estoy cumpliendo Con el llamado Que el Señor Me ha hecho Amén Ahora vamos a mirar ¿Qué pasa Cuando nos despertamos Y nos levantamos? ¿Qué pasará Cuando nosotros decimos Sí voy a hacer Y empiezo A evangelizar Empiezo Cuando esté reunido Con mi familia Hablarles Del Señor A decirles Mire Acérquese a Dios Porque Dios Es el único Que lo puede ayudar Sale usted A evangelizar Lleva la palabra Del Señor Comparte la predicación Comparte el devocional ¿Qué va a pasar? El primero Vamos a ver Que nuestra nación Va a cambiar Ahoritica Aprovechemos El tiempo De Semana Santa Que hay estos Eventos Invitemos Llevemos A las personas Digámosles Venga Va a haber un evento Muy bonito Hablemos Aprovechemos Todas estas oportunidades Porque el Señor Pone todo esto Es para que nosotros Hagamos la tarea El Señor También nos ayuda No solamente nos dice Despiértese Y vaya No El Señor Va con nosotros Él va poniendo Bueno hay un evento Entonces digo Voy a invitar A mi familiar Voy a invitar A mi vecino Voy a aprovechar Esa oportunidad ¿Para qué? Para hablar La palabra del Señor ¿Y qué va a pasar Cuando nosotros Hacemos esto? Nuestra nación Va a cambiar Vamos a ver Un cambio ¿Cierto? Porque si nosotros Le hablamos A nuestro vecino Y el vecino Va a ver un cambio El vecino va a decir Uy si Es real De verdad Lo que él me dijo Es verdad ¿Qué va a pasar? Él le va a hablar Al familiar Él le va a hablar Al amigo Y así se va a ir Se va a ir Llevando la palabra Del Señor Pero si nosotros No nos despertamos Si nosotros No nos levantamos Va a quedar aquí Entre nosotros Va a quedar aquí Lo que estamos Escuchando Y las demás Personas Allá sufriendo Allá pasando Dificultades Pero nosotros Aquí guardaditos Con lo de nosotros Entonces Lo primero Que vamos a ver Es que nuestra nación Va a cambiar Va a acabar Tanta maldad En el mundo ¿Por qué? Porque el Señor Es más poderoso Que el que está En el mundo Y vamos a ver Cómo el Señor Va a orar De una manera Poderosa En la vida De cada persona Que nosotros Le hablemos Que nosotros Le mostremos A ese Dios real Y lo siguiente Vamos a leer La palabra de Dios En Apocalipsis 22.12 Vamos a ver Qué va a pasar Cuando nosotros Tomamos esa decisión De levantarnos Tomamos esa decisión De ir De cumplir Esa tarea Que el Señor Nos puso Dice la palabra De Dios He aquí Yo vengo Pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según Sea su obra Dice la palabra Del Señor He aquí Yo vengo Pronto La palabra Del Señor Es clara Y él dice Que viene Pronto Así que nosotros Debemos estar Preparados Porque nosotros Imagínense uno Decir Yo duré Digamos 10, 20, 30 años En la iglesia Y que se pierda Debe ser O sea Debe ser un dolor Tremendo Si Es decir Yo conocí Yo iba Viví todo el tiempo En la iglesia Pero me pierdo Lo perdí todo Porque Lo que consigamos Acá Acá se va a quedar Dice Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra El Señor Va a recompensar Todo lo que usted haga Por su obra El Señor Le va a recompensar No se canse Que a veces Uno dice Ay pero es que Yo evangelizo Y la gente No viene O la gente No me contesta Al teléfono Porque nos ha pasado Uno sale Uno le habla A las personas Pero no No vemos Que lleguen Pero el Señor Va a recompensar Ese trabajo El Señor Va a recompensar Lo que usted Está haciendo Así que no se canse No se canse De hacer la obra Del Señor Porque Dios Le va a bendecir Dios le va a recompensar Y la mejor recompensa La vamos a tener En el reino De los cielos ¿Cuánto le dan Un aplauso Al Señor? Recuerde que el Señor Va a recompensar Lo que usted haga Si no vemos Que llegan las personas El Señor Está haciendo La obra Allí en cada uno Cuando nosotros Llevamos la palabra De Dios Allá queda Sembrado En cada corazón Y sabemos Que Dios Está haciendo La obra Así que no nos Cansemos De llevar La palabra De Dios Despertémonos Levantémonos Porque el Señor Nos ha llamado Para ir Para que verdaderamente Mostremos Con quienes Que estamos Nosotros cumplimos Con hablarles Nosotros cumplimos Con llevarles La palabra Ya si ellos No quieren Si ellos Tal vez Están tan cegados Sabemos que el Señor Va a hacer la obra Pero no nos Quedemos callados No permitamos Que nuestra familia Se pierda Qué triste Sería eso Que nuestra familia Que nosotros Conociendo Y que nuestra familia Se pierda Entonces Tengamos Ese amor Despertémonos Levantémonos De esa comodidad En la que estamos Levantémonos De esa comodidad En la que tal vez No queremos salir Porque cuando uno Está cómodo Uno no quiere moverse ¿Sí? Uno está ahí tranquilo Pero afuera Hay mucha necesidad La gente Necesita mucho De Dios Y nosotros Usted Cada uno De nosotros Hemos sido Llamados Para llevar La palabra Del Señor Y hoy quiero Hacerles la siguiente Pregunta ¿Cuántos ¿Cuántos de ustedes Hoy Toman la decisión De despertarse De levantarse Y cumplir Ese llamado Que Dios Les ha hecho ¿Cuántos de ustedes Todos los días A que mis pastores Me vieran Mis líderes Me vieran Y ellos No me veían Ellos no se Daban de cuenta De que yo Me siento sola De que yo Todos los días Me miro al espejo Y me siento horrible Que me odio Que siento Que nadie Me ama Que nadie Me comprende Y la iglesia Solo duerme Y yo todos los días Necesito que alguien Me escuche Ahora entiendo Porque un muchacho De la iglesia Ha venido A decirme Que seamos novios Porque soy fea Porque hasta Yo me desprecio Y la iglesia No me escuche Iglesia Por favor Te necesito Iglesia Oh Qué buena Fiesta Hubo de todo Hubo sexo Drogas Cerveza Mujeres Cuando Cuando yo me drogo Me siento libre Sin ningún problema Sin nada Libre ¿Saben qué? En este momento Me va a drogar ¿Por qué me miran así? ¿Por qué? ¿Por qué me drogo? ¿Por qué huelo mal? ¿Por qué me miran así? Si ninguno de ustedes Se atrevió Se atrevió A predicarme A hablarme de Dios Iglesia Iglesia Despierta Necesito tu ayuda Iglesia Iglesia Despierta Iglesia Necesito ayuda Eh Perdí a mi familia Todo lo que amaba Se me fue Yo estoy harto De esta vida Lo único que puede liberarme Es la muerte Cada vez Llegan pensamientos De muerte Cada vez Son más intensos Ya no aguanto Con esto Ya no sé Qué hacer Con esta situación Iglesia Despierta Yo estoy harto De levantarme Cada mañana Y no ver Pa' dónde voy Pero es muy fácil De que me juzgues Por mi situación De que me critiques Por mi situación Yo necesito una iglesia Que clame por mí Por mi situación Iglesia Despierta Iglesia Necesito ayuda Por favor Iglesia Te necesito Iglesia Todos estos años Los doctores Han hecho muchos procedimientos Conmigo Y nada ha servido ¿Dónde están aquellos evangelistas Que iban a visitar? ¿Dónde están aquellas personas Que nunca oraron por mí? Esta enfermedad Me está matando Ya no puedo más Iglesia Te necesito Iglesia 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 Ya no puedo más Mi esposo llega Todas las noches Borracho Y me maltrata ¡Qué dolor! ¿Cómo me importa El corazón Saber que llega A estar con otras mujeres? Y mis hijos Mis hijos Ya le tienen miedo ¡No aguantas! ¡Me quiero morir! Iglesia Ayúdame Por favor La gente Me mira Añerito Me ven Cuando voy Por la calle Perciben Mi aroma Que huelo mal Me acerco A alguien Y creen Que voy a pedir Monedas Un bocado De comida Un pedazo De pollo ¿No entienden? Yo también Tengo un alma Yo también Iglesia Yo te necesito Iglesia Despierta Yo necesito Misericordia Necesito Que alguien Ore por mí Necesito Que me hagan Conocer Ese Cristo Que usted dice Que tienen Necesito Que me hagan Conocer La palabra Ese libro Que ustedes Supuestamente Cargan Y tienen Iglesia Necesito Amor Necesito Conocer A ese Cristo Que me Libere De esta droga Que me Libere De esta Forma Que vivo Nuestra nación Está clamando Nuestra nación Está gritando Que necesita Una iglesia Vemos tanta Necesidad Aquella mujer Está diciendo Necesito Que me Hablen Necesito Esa iglesia Que se Despierte Esa iglesia Que se Levante Que no se Quede ahí Cómoda En su lugar Sino Que se Levante Que me Muestre A ese Dios Real Ese joven Que está allí Sin ninguna Esperanza Nuestra nación Nuestro mundo Está necesitando De una iglesia Y nosotros Somos Esa iglesia Nosotros Somos Esa iglesia Que el mundo Necesita Que el Señor Ha puesto Para llevar Allí Aquel Que necesita No hermano No se quede ahí En su lugar No se quede ahí Cómodo No se quede ahí Mirando Como Nuestra nación Se está perdiendo Como nuestra Familia Se está perdiendo Tome hoy La decisión Tome hoy La decisión Despiértese Levántese Porque el Señor Lo ha llamado Y el Señor Va a ir con usted Le pido que se ponga Sobre sus pies Gracias por conectarte Con nosotros Te invitamos A que nos sigas En nuestras redes sociales Recuerda que todos Somos Lluyas de Gloria Eterna Lluvias 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 de Gloria Eterna Gracias por ver el video.